También tenemos una perforadora, unos marcadores y yo hice, tal vez mamá les va a ayudar, unos recortes de hojitas. Previamente mamá puede recortar las hojitas, esta es como una flor de alcatraz y esta es una paloma. También tenemos unos rayitos de sol, son muy sencillos para hacer. Si acaso no tienen flores o no podemos recortar flores, si tienen unas florecitas para la decoración podemos usarlas también. Ok, entonces, oh y también tenemos listo, medio arribita de nuestra cruz, aquí, miren, él ha resucitado. Bueno, miren, también vamos a poner, a pegar unos rayitos de sol, rayitos de sol. Vamos a ver y vamos a hacer también, pega que pega. ¿Alguien me puede decir qué color es el rayito de sol? Es color, ¿qué color? A, amarillo, amarillo. Y vamos a pegar aquí encima de nuestra cruz, miren, rayitos de sol. Ahora, miren lo que tengo aquí, maestra Maribel recortó a una paloma, ¿se acuerdan de la paloma? Paloma blanca. Y vamos a ponerle unos ojitos, ¿dónde va el ojito de la paloma? Un ojito, y ahora, miren, vamos a ponerle un piquito con el color naranja. Miren, es nuestra paloma. Y la paloma, ¿se acuerdan que representa el Espíritu Santo? Que Papi Dios no nos deja solos. Y vamos a pegar nuestra paloma arriba de nuestra cruz. Pega que pega, 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 pega. Aquí está nuestra cruz, que él ha resucitado. Y podemos decirle a mamá que nos ayuda a poner dos hoyitos. Miren, uno y dos. Miren, dos. Uno, dos. Y vamos a atarar un poquito de listón del que ustedes tengan en casita. Y mamá nos va a ayudar a cortarla. Miren, si ustedes quieren, para trabajar con esas manitas, a ver, ¿qué vamos a usar para hacer esto? Manitas. Vamos a ir insertando nuestras conchitas. Aquí están nuestras conchitas. Ok, uno por uno. Y al último, miren lo que vamos a hacer. Vamos a ponerla, el listoncito, en nuestro plato. En nuestra manualidad de que Dios ha resucitado. ¿Ok? Vamos a insertarla. Aquí. Vamos a trabajar con nuestras manitas. Aquí está. Mi mamá nos va a ayudar. Y aquí está nuestra manualidad. Que él ha resucitado. Amiguitos, espero que lo disfruten y que puedan colgarlo en la puerta de su cuarto o en la cocina, donde ustedes gusten. ¿Ok? Dios me los bendiga. Los amo. En el plato, vamos a pegar nuestra cruz. ¿Ok? Vamos a pegar y pegar nuestra cruz. Vamos a echarle. Miren, ¿qué es? Pega, que pega, 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 pega. Y vamos a pegar nuestra cruz. Así. Y ya que la tengamos pegada, miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner unas florecitas. Bueno, vamos a poner primero el zacate. Un poquito de verde abajo. Vamos a ponerlo aquí abajo. Y vamos a pegar y a pegar y a pegar. ¿Y qué vamos a hacer? Pega, que pega. Pega, pega, pega. Abajo en la cruz. Pega, que pega, pega, pega. Y pegamos otro poquito más. Miren, así. Abajo. Abajo de nuestra cruz. Y después, miren, podemos poner unas florecitas que ya habíamos hecho. También vamos a pegar. Pega, que pega. Pega, pega, pega. Vamos a ponerlo en medio de la cruz. Vamos a pegar. Vamos a pegarlo aquí. Unas tres florecitas o dos florecitas, las que gusten pegar. Y vamos a hacer pega, que pega. Pega, pega, pega. Miren cómo va quedando nuestra cruz. Y ahora, miren lo que puse aquí. Papi, papi Dios ya no está en la cruz. Él ha resucitado. Y vamos a pegar nuestro anuncio de que papi Dios ya no está en la cruz. Papi Dios ha resucitado. Y vamos a hacer pega, que pega. Pega, pega, pega. Y lo ponemos en... Hola, mis pequeños. Una vez más, aquí estamos. Hoy vamos a hacer una manualidad de la resurrección de Cristo, de papi Dios. ¿Se acuerdan? Esta mañana estuvimos viendo que papi Dios ya no está en la cruz. ¿Dónde está papi Dios? Él ascendió, ¿se acuerdan? Al cielo. Miren, aquí está papi Dios que se fue al cielo. Entonces, hoy vamos a hacer esta cruz para poderla colgar ya sea en la puerta de nuestro cuarto o donde ustedes deseen. Y para esto, miren lo que vamos a necesitar. Vamos a ocupar un plato, cualquier plato que ustedes puedan tener. We have a plate. Y vamos a usar el papel de construcción. Ah, papel de construcción. Del color que ustedes gusten. Yo con el papel de construcción lo que hice es que corté una cruz. Mamá puede ayudarte a cortar esa cruz. Miren, una cruz. Entonces, lo que vamos a hacer, también tenemos aquí pegamento. ¿Qué más vamos a ocupar? Vamos a ocupar tijeras con la...